Y puedes tú cambiar el dolor aquí en mi corazón Dejaré la llave en aquel lugar Si decides para siempre a mis brazos regresar Nunca habrá un reproche más si me sabes amar Dejaré la llave de mi corazón Y puedas entrar a mi vida como antes Sin mentiras, porque nunca nadie más Yo volveré a amar De esa manera contribuyo a preservar la tradición de nuestros antepasados Hace 10 años lo aprendí así practicando Y continuamos con el desarrollo de la cintura peruana En el arte En el arte En el arte Totalmente En el arte Sí, bueno, eso ya nace en nuestra sangre Y es importante, bueno, para dar a conocer al mundo A través de nuestro arte Nuestra cultura